hola mis queridos amigos de wealthy realty soy tu broker local en toda la florida central rodolfo renwick y me encuentro en una fabulosa comunidad llena de lotes y casas en construcción donde usted va a tener la gran oportunidad de comprar su casa por su familia y así es este domingo 29 de septiembre tenemos otro evento de compradores de casas nuevas y los invitamos a todos ustedes quienes nos siguen amablemente por las redes a que participen porque van a tener la oportunidad de comprar una casa nueva a una tasa súper preferencial de 2.99 si utiliza el banco de nuestro builder invitado a nuestros amigos de dr horton y compra una casa en inventario así que vamos a conocer este modelo que se llama cali de 1828 pies cuadrados con un gran recibidor a la entrada amplias habitaciones para el confort la comodidad y la calidad de vida de su familia lo más importante la familia la tranquilidad de la familia el ahorro de la familia está cuando compran una casa eso es lo mejor que usted puede hacer por sus hijos para que estén felices cómodos y llenos de muchísima seguridad dentro del amor que ustedes pueden brindar esta casa cali es una casa bastante amplia de cuatro habitaciones tenemos muchos modelos con una cocina súper súper gigante en un open concert que es lo que se está usando actualmente donde se combina la cocina el dining room y el family room todos juntos por aquí entramos ya a la habitación master se darán cuenta que tiene una cama king y el espacio es amplio en la habitación con un baño master con doble zinc lo habitual de nuestros amigos de dr horton quienes siempre tienen la mejor oferta para ustedes quienes quieren comprar su casa vamos a salir por acá veamos nuevamente el open concept de esta casa y vamos a recordarles que este domingo 29 de septiembre tenemos otro evento de compradores de casas nuevas con nuestros amigos de dr horton y si usted es precalificado por el banco preferido de dr horton y compra una casa en inventario la tasa de interés que le van a dar es de 2.99 así que llámenos al 407 6 24 80 19 y regístrese para el próximo evento de compradores de casas nuevas este domingo 29 de septiembre los esperamos